...y sigue siendo la inmortal Chabuca Granda. Y esta canción es un homenaje que ella rinde. Esta canción fue compuesta para un joven poeta, un joven poeta que murió mientras luchaba por sus ideales. Para Chabuca los versos de un poeta eran las mejores armas con las que podía luchar y para ella los poemas eran como las flores que brotan del alma del poeta. Esta canción está dedicada a Javier Herod, que se titula Las Flores Buenas de Javier. Oye, mi hermano, contesta hasta mi sombra. ¿Qué piensas de la muerte que te dimos? Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras. Desde un triste también, joven abusente, alerta estoy a tu costado abierto. Deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me promete tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores, lloran aún más hondo al recordarte haciendo guerra con tus flores buenas. Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras. Ay, hermano, si pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras. Pudieras suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras Desde un triste taller joven ausente Alerta estoy a tu costado abierto y con la rama loca solitaria Deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me prometen tus flores de poeta Las sombras, los silencios, los dolores Y ahora aún más hondo van a recolgarte Haciendo guerra con tus flores buenas Haciendo guerra con tus flores buenas Buenas